Hola y bienvenidos. Este es mi primer video para mi canal, así que hoy es un video cortito, chiquitito, porque es un video de presentación. Y nada, iniciamos. Mi nombre es Caterine, soy ecuatoriana, soy machaleña y vivo en Italia hace aproximadamente 10 años. Les quiero contar mi vida, mis experiencias, las cosas buenas, las cosas lindas, los buenos momentos, los malos momentos, las cosas negativas, las cosas feas que he vivido en este país. De antemano les quiero decir muchísimas gracias por estar viendo este video. Muchísimas gracias a las personas que se suscriben, a las personas que tienen preguntas, que quieren saber de algún tema en especial, pues escríbanlos, que yo en los siguientes videos se los estaré comentando, se los estaré contando. Y nada, pues después de este video, subiré otro video de cómo llegué en Italia, por qué llegué en Italia. Y pues si les interesa saber un poquito más, conocerme un poquito más, pues los invito a suscribirse, a seguirme. Y hoy les deseo que tengan un feliz día. No lo sé si se escuchan, son las sirenas de las ambulancias que van al hospital. Entonces, pido disculpas si me he equivocado o si hablo muy rápido, pero es mi primer video. Yo creo que poco a poco voy mejorando y la calidad también de los videos irán mejorando. Así que nada, muchísimas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.